Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Hoy hablaremos de dos monedas que van a gobernar el mundo de las finanzas. Ripple, que perdió en un fallo judicial, pero aún salió ganando. Y XDC, el token que sorprenderá al mundo. Después de una gran victoria para Ripple la semana pasada en la demanda, el 19 de abril del 2022 resultó ser más sombrio para Ripple. Esta vez, la jueza Sarah Nedburn falló en contra de Ripple, permitiendo que se admita el testimonio tardío proporcionado por la SEC y el reabrimiento del periodo de descubrimiento, prolongándolo hasta el 13 de mayo para volver a deponer al Dr. Mets. Sin embargo, el tribunal ha decidido sancionar a la SEC con una pequeña multa por su conducta, haciéndole pagar por los gastos relacionados con la demora. El tribunal también negó la moción de Ripple para obligar a la SEC a producir las notas tomadas por el señor Estabrook. Las notas de Estabrook se tomaron durante una reunión del 2018 entre el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, y el excomisionado de la SEC, Elad Roisman, quien ha criticado la política de aplicación de la SEC en cuanto a los activos digitales, y quien mencionó que XRP no era un valor. Las notas reflejan los asuntos discutidos en la reunión que el señor Estabrook creía que eran importantes o podrían estar relacionadas con futuras decisiones de la SEC. Dado que el tribunal dictaminó anteriormente que las notas análogas estaban protegidas por el privilegio, la jueza Sarah Netburn decidió que estas notas no eran diferentes, y el testimonio de Garlinghouse sobre lo que sucedió durante la reunión reduce la importancia de las notas. La recopilación de los datos de terceros por parte de la SEC no es una actividad intrínsecamente privilegiada, pero después de haber revisado las notas de Estabrook, según la jueza, podrían revelarse a Garlinghouse los procesos de pensamiento internos de la SEC durante su reunión con el comisionado Roisman. Entonces, el privilegio se aplica aquí. El abogado Jeremy Hogan comentó sobre el fallo y concluyó que aunque la SEC ganó la moción, no pueden negar lo que realmente se dijo en la reunión. Retrocedamos de la moción y pensemos como un abogado litigante. En el juicio, Garlinghouse testificó sobre la reunión con el señor Roisman. No hay absolutamente ninguna indicación de que Roisman o Estabrook estén disputando lo que se dijo. De lo contrario, la SEC con gusto produciría las notas. Si en un dado caso el señor Roisman o Estabrook quieren oponerse, podrían testificar que Garlinghouse mintió en su testimonio. ¿Y qué pasaría entonces? Ripple puede acosarlos con las notas de Estabrook. Los cuales perderían el privilegio del proceso deliberativo en el momento en que ellos deciden hablar sobre la reunión. Esto significa que la SEC no tiene ninguna evidencia acerca de la reunión, pero solo puede argumentar que el testimonio de Garlinghouse es por interés propio, y todos los testimonios son egoístas. Ese argumento sería muy débil. Lo que quiero decir es que independientemente de lo que decida la jueza, la SEC ya está como un pez muerto en el agua. La SEC está muerta debido al hecho de que Garlinghouse dejó la reunión con la sensación de que él y Ripple no estaban haciendo nada malo. Y por supuesto, eso es solo una parte de la batalla aquí. Al comentar sobre el fallo de la corte, el abogado Hogan explicó que dado que Garlinghouse estaba presente en la reunión, puede testificar sobre lo que se dijo, y esta es evidencia incontrovertible. La idea de una evidencia incontrovertible es muy poderosa según la ley. Es una evidencia que debe ser creída por la corte. Entonces, a menos que la SEC presente evidencia al contrario, lo que Garlinghouse diga sobre esa conversación es lo que sucedió, sin preguntas y punto final. Entonces, si la SEC entrega las notas, pierden, y si no lo hacen, aún así pierden. Están muertos en el agua. Además de haber negado las notas de Estabrook y permitir el informe del Dr. Metz, el tribunal también concedió la moción de la SEC de una prórroga del tiempo para presentar su objeción al fallo del proceso del privilegio deliberativo. La objeción vence 14 días después de que la jueza magistrada Netburn se pronuncie sobre las nuevas afirmaciones de privilegio de la SEC. La red de Zinchin, XDC, fue elegida como la primera empresa de cadena de bloques para ayudar a la iniciativa de distribución financiero comercial global. La red de XDC fue invitada a la iniciativa ya que esto les permite llenar la clase de activos de financiamiento comercial de 19 mil billones de dólares con cualquier tipo de financiamiento a través de la tokenización y los activos digitales. Al utilizar el poder de los tokens criptográficos, la red de XDC permite la digitalización, la tokenización y el arreglo rápido de transacciones comerciales, lo que reduce la dependencia de la infraestructura de cambios de divisas complejas. Algunos de los beneficios más importantes incluyen tarifas de transacción reducidas, cerca de cero, menor uso de energía, tiempo de afirmación competente, doble aprobación y garantías de seguridad. La red de XDC ayudará a la iniciativa de distribución de financiamiento comercial global a colocar las pistas para una nueva economía digital y crear estándares para la distribución de financiamiento comercial tokenizado, brindando a las empresas una mejor oportunidad para los mercados emergentes. XDC está introduciendo nuevas fuentes de liquidez a través de su innovación de contratos inteligentes para la financiación del comercio mundial. La red de XDC, creada por Zinfin, es una red mundial de código abierto que potencia las brechas de retransmisión híbrida, la certeza del bloqueo instantáneo y la interoperabilidad con los estándares de mensajería financiera de la ISO 20022. XDC es la primera plataforma de cadenas de bloques híbrida pública-privada de su tipo. Facilita contratos inteligentes de bajo consumo, 2,000 transacciones por segundo y la tecnología de activos digitales para la inversión comercial. La iniciativa de distribución de financiamiento comercial es una iniciativa respaldada por la industria para elaborar estrategias para la distribución de financiamiento comercial global. La iniciativa de distribución de financiamiento comercial ha establecido la mayor comunidad empresarial de originadores de comercio, plataformas de financiamiento, aseguradoras de crédito, financiistas institucionales y sus proveedores de servicios que se esfuerzan por aumentar el nivel de automatización y transparencia en los recursos comerciales y la distribución de riesgos. Al momento de hacer este video, el precio de XDC es de solo 5 centavos, con una capitalización de mercado de 678 millones de dólares. Esta moneda tiene el potencial de ser tan valiosa como XRP en el nuevo sistema financiero, ya que busca interrumpir el sector financiero comercial de 19 mil billones de dólares. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.